Y bueno suscriptor WTF por que esto asi Bueno despues de ese intro fail Pues vamos a hacerlo Y bueno lo que venimos diciendo Es este tutorial de trickshot Que la verdad como les digo Que pedo con mi celular Random wey De hecho es un video de trickshoting como hacer tutoriales Del trickshoting tal vez es una señal del destino Pero lo que vamos a hacer hoy es Aguanten tengo que sin cruzar Pero basicamente lo que vamos a hacer hoy es Enseñarles a hacer uno de los trickshot Es mediano se supone A lo mejor es un entre facil Y mediano de pues Experimentacion de trickshot Por que a lo mejor diran muchos es un trickshot Que se ve como complex pero en verdad No es asi simplemente son Timear Basicamente todo lo que tienes que hacer en el trickshot Es timearlo Para empezar RPG Nack o un Zoom Nack no se como que le quieran decir Pero RPG Nack o RPG Swap O como le quieran decir Esto solo se puede Bueno chicos la verdad es que se puede En cualquier Call of Duty Y aquí la reí un poco Y estaba diciendo que no se podían En ciertos Call of Duty Pero se pueden en todos los COTS Entonces funcionaría de la misma manera Como les voy a explicar en el tutorial Y aquí les dejo algunos ejemplos Perdón mi tontería Y es básicamente cuando apuntas Cuando apuntas tu Con solo apuntar Dispara Y apunta solo a la bazooka Entonces lo que haces Ok Entonces sería Disparar Y a la vez Entonces hace como ese Pum De cambiar el arma Entonces lo que tienes que hacer ahora Nada más es timearlo Para que haga El Nack o el Swap Obviamente como les digo Todo es timear O sea tu tienes que estar aquí Como media hora Probando Pero después de que te salga el primero Vas a poder con los demás Te lo aseguro Ok Para los que se me Me la pasen preguntando Que que sensibilidad Ocupas para hacer trickshot Para hacer trickshot Tienes que ser la máxima No importa en que Call of Duty sea Siempre vas a tener que usar la máxima Porque así es A lo mejor puedes variarle Una sensibilidad menos Una sensibilidad más Pero siempre tiene que ser Básicamente la misma Para así timear Y en tus trickshots En todo Call of Duty ¿Y cuál sería la siguiente variante En el trickshot? Básicamente es el Zoom Nack Para mí algo que de repente Estás en media partida Y lo estás haciendo Que es básicamente Apuntar Y cuando apuntas Y tienes una bala Gastada en el cargador O cualquier bala No puedes hacerlo Si tienes todas las balas Descargadas Perdonen Tienes que acuchillar Apuntar Y X Acuchillar Apuntar Y X Y va a llegar a un punto En el que se glitchea Y Se ve muy bien La verdad Entonces Como es Golpe Apuntas Golpe Apuntas X Esto Si es de timearlo Porque no siempre Te va a salir Excepto si ya lo tienes Muy bien timeado Como ven No recarga En si Y de hecho Algo que pasa Muy Pues ahora si que Interesante en la killcam Es que No va a salir Cuando recargas En la killcam ¿Por qué? Porque digamos Que es como un bug Muy extraño Entonces en la killcam No va a salir Cuando estés recargando Simplemente va a salir Como si estuvieras apuntando ¿Por qué? Por algo se llama Zoom load Porque en lo que estás Recargando Que es load Y apuntas Hace un pequeño zoom Entonces se expone Que es como un bug O algo así Entonces por ejemplo Lo repetimos A cuchillas apuntas X A cuchillas apuntas X Puedes dejar presionado El apuntar En lo que Recargas y todo eso Así que bueno Espero les haya gustado Este pequeño tutorial Porque la verdad Es que está muy sensible Estos Muy simples Estos trickshot Y la verdad Es que se ven muy bien Ya este Ahora si que Pues Combinados Con demás trickshot Se ven bastante Bastante que bien Así que déjame En los comentarios Que te pareció Este Y si no aún No has visto los demás Te los dejo aquí Para que veas La gran cantidad De trickshot Que puedes hacer En este canal Así que bueno Espero te haya gustado Like for excrete Yo soy el Skart Y aquí nos vemos un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!